Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros sobre el apasionante mundo de la tecnología y en el vídeo de hoy hablaré de lo que veis en la descripción del título la presentación del día de ayer de la empresa Apple desde un punto de vista sin fanatismos ¿de acuerdo? porque aunque bien sabéis que soy usuario de la compañía de Apple porque tengo un Apple Watch, porque tengo varios teléfonos de Apple, porque tengo un iPad Pro y estoy editando desde un MacBook Pro lo que tenemos que hacer es ser críticos con esta compañía porque aunque sea muy buena compañía, que esto nadie lo niega tampoco es infalible y no hace todo bien ¿de acuerdo? y es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy analizando la cronología de la presentación del día de ayer desde el principio ¿ok? comenzamos, el tema de lo que vimos en primer lugar el Apple Arcade, una suscripción de pago de 5 euros al mes para jugar a 100 juegos que son el catálogo base en tus dispositivos del iPhone, del iPad y del MacBook ¿ok? completa todo el ecosistema y también el tema del Apple TV ¿ok? ¿este servicio merece la pena o no? a ver, por lo que vimos los juegos son juegos que son exclusivos para el dispositivo o los dispositivos de Apple pero ni Capcom, ni Konami, ni los juegos que vimos en la presentación llamaron para nada la atención no vimos ningún salto el cual dijera que la gente va a ir como loca a contratar este servicio con lo cual es un servicio que tendremos que analizar en un futuro como avanza el precio es bastante competitivo, bastante atractivo pero si los juegos que hay no son muy muy llamativos habrá otros servicios que le ganen en cuanto a gente pagándolos como por ejemplo los servicios que puede proponer Microsoft los que puede proponer Google, etcétera, etcétera, etcétera con lo cual desde mi punto de vista y opinión intentando ser lo más objetivo posible es un servicio que tiene un buen precio pero que no tiene muy buen contenido al menos por el momento ¿de acuerdo? lo segundo que vimos, el Apple TV Plus esto del Apple TV Plus ¿qué es? bueno, pues el servicio de suscripción de películas y series de Apple precio de este servicio, 5 dólares o 5 euros al año al mes, perdonad pues por 5 dólares o 5 euros al mes tienes series y películas de Apple ¿esto está bien? la realidad es que sí porque Apple parece que va a invertir bastante dinero en producciones de alta calidad con personajes y actores muy reconocidos y principalmente en Estados Unidos esto tendrá un gran éxito vamos a ver cómo lo adaptan al resto de países el tema de las traducciones, etcétera, etcétera pero bueno, si Apple sigue por ese camino metiendo contenido por 5 dólares al mes o 5 euros al mes para quien le guste esos contenidos pues merecerá la pena pero lo que ha hecho Apple muy bien es regalar el primer año a Apple TV Plus ¿de acuerdo? de manera gratuita si compras un iPhone si compras un MacBook si compras algún dispositivo de la compañía un año gratuito de este servicio de Apple TV Plus esto es inteligente por parte de Apple para que la gente se vincule al servicio me recuerda a los 3 meses de suscripción gratuita de Apple, bueno, de Apple Music pero ha ampliado un año lo cual me parece más que generoso y es raro que una compañía como Apple regale algo durante tanto tiempo ¿de acuerdo? entiendo que es que lo puede hacer porque el servicio es completamente suyo y no tiene que pagar a terceros aparte de la producción que tenga que hacer en estas series y películas y por lo tanto me parece muy inteligente que vincule a mucha gente ese servicio para que en el segundo año ya lo acaben pagando ¿de acuerdo? por otro lado tenemos el tema del hardware un hardware que como vimos en la presentación en muchos casos no fue para nada revolucionario repito, para nada revolucionario empezando por el tema de los iPad presentaron un nuevo iPad un nuevo iPad que viene a ser la evolución del año anterior con un ratio de pantalla de 10,2 pulgadas un aumento significativo pero nada del otro mundo que va a adoptar el sistema operativo de iPadOS y que por lo tanto lo va a convertir en la mejor opción de compra dentro del mundo de los iPad que tiene Apple porque honestamente yo que soy poseedor de un iPad Pro y de un iPad normal os puedo decir que con el iPad normal puedo hacer lo mismo que con el iPad Pro de hecho se utilizan las mismas herramientas como por ejemplo el Apple Pencil el de primera generación y por lo tanto para los usuarios que quieran un producto que tenga muy buenas prestaciones sirva para prácticamente todo y sobre todo para el tema del entretenimiento y si quieres hacer algo de creación de contenida con el nuevo sistema de iPadOS algo más podrás hacer pues es la mejor opción que podéis tener porque el precio es muy muy atractivo como podéis ver en esta imagen ¿ok? luego seguimos con el tema de la presentación del SmartWatch el Apple Series 5 el Apple Watch Series 5 una auténtica decepción repito una auténtica decepción ¿por qué? porque la única novedad respecto al Series 4 es que ahora tiene brújula y el tema del Always On Display que esa es la mayor novedad del dispositivo que es que ahora el dispositivo siempre va a enseñar la hora las complicaciones la esfera que tú tengas ¿de acuerdo? en un modo que será más apagado porque no tendrás los colores activos pero se podrá leer perfectamente y no pasará como hasta ahora que con el Apple Watch tú tengas que mirar la hora ¿ok? girando la muñeca ya la podrás ver prácticamente sin girar la muñeca o si lo tienes apoyado en la mesita de noche podrás verlo ¿ok? pero el punto débil de este dispositivo no lo ha arreglado Apple que es el tema de la batería el dispositivo tiene la misma batería que el anterior y por lo tanto te va a durar un día pero no un día completo 24 horas usándolo y durmiendo con él no prácticamente el dispositivo te va a durar la jornada laboral desde que te levantas hasta que te acuestas pero no te va a durar todo el día a no ser de que no uses el teléfono mucho si no usas mucho el teléfono no te llegan muchas notificaciones si no haces mucho ejercicio probablemente el reloj te dé para más pero los que somos usuarios de Series 2 Series 3 y hemos probado en Series 4 por aquello de decir a ver si avanzábamos un poco en el tema de la batería la batería es muy corta para un usuario profesional que haga mucho uso de las redes sociales yo por ejemplo tengo varios canales de YouTube tengo también mucha actividad profesional por mi trabajo y los grupos tanto de WhatsApp como de redes sociales que te envían mensajes acaban consumiendo la batería del dispositivo con estos entre comillas avisos de notificaciones más el ejercicio que hagas más el movimiento que hagas que todo lo mide muy bien este reloj porque yo no puedo decir que este reloj falle este reloj es fantástico en cuanto a la medición en cuanto a la recopilación de datos en cuanto a todo lo que son los avisos cómo puedes responder los de la muñeca es una auténtica maravilla pero por el precio que tiene si solamente lo puedes usar unas horas limitadas al día esto es un gran hándicap porque hay otros teléfonos que en la competencia utilizan smartwatch que son con una duración de la batería mucho mayor yo no le pido a Apple una duración de la batería de una semana pero por lo menos que dure dos o tres días tranquilamente sin tenerlo que volver a cargar o una carga rápida en la cual tú cuando pongas el dispositivo a cargar en 15-20 minutos lo tengas cargado algo que podría subsanar un poco las carencias del Apple Watch Series 5 cosa que no vimos en el día de ayer y tendremos que seguir esperando a un Apple Watch Series 6 que realmente dé un salto en cuanto a la capacidad de la batería o el tema de la duración de la batería en el dispositivo ¿ok? por otro lado ¿qué es lo que vimos? el tema de los iPhone empezando por el nuevo iPhone 11 ¿de acuerdo? un iPhone 11 el cual desde mi punto de vista y opinión es un teléfono que viene a ser el teléfono más en relación calidad-precio la compra más inteligente de Apple ¿ok? desde un punto de vista de usuario tiene grandes mejoras en cuanto a puntos esenciales principalmente el tema de la cámara ¿de acuerdo? y esto Apple lo sabe y lo explota muy bien Apple dentro de su departamento de marketing sabe que de los puntos más importantes a la hora de utilizar un teléfono es el tema de las cámaras y las cámaras del iPhone 11 son las mejores cámaras según ha declarado Apple que hay en el mercado y por lo que se vio en la presentación parece ser que esto va a ser así y hablo de las del iPhone 11 porque luego las del iPhone 11 Pro hay alguna novedad más y todavía son mejores ¿de acuerdo? las mejoras de las cámaras lo primero han puesto un gran angular algo que ya se ha visto en muchos teléfonos de la competencia ¿de acuerdo? pero Apple ha integrado este gran angular con la cámara principal de una manera mucho más solvente porque tú podrás cambiar de cámara de gran angular a una cámara normal de una manera muy fluida desde la propia aplicación y por lo tanto desde el punto de vista de la grabación de vídeo que es el punto más fuerte de este dispositivo todavía hace mejor opción el teléfono de Apple respecto a otros de la competencia ¿ok? luego tenemos el tema de la grabación del dispositivo en cuanto a colores y resolución podrá grabar hasta 4K 60 cuadros esto ya lo teníamos anteriormente pero podrá grabar también con unas calidades como pudimos ver en los vídeos muy altas para un dispositivo móvil Apple lo puso al nivel de cámaras fotográficas y por lo tanto es el mejor teléfono móvil en cuanto a grabación de vídeo que pueda haber dentro del mercado habrá que ver las comparativas de las fotos con otros dispositivos como el P30 Pro etcétera pero por lo que vimos por parte de Apple esto está muy 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 trabajado ¿ok? también incluyeron un modo noche que parece ser revolucionario el cual coge muchas instantáneas de la misma foto en modo noche las juntas y las junta y con el tema de la inteligencia artificial el Machine Learning que tiene el dispositivo puede hacer una foto completamente bueno óptima para las pocas condiciones de baja luz que puedas tener en algunos momentos el tema de este teléfono el iPhone 11 lo mejor aparte de las cámaras es el tema de la bueno del precio ¿ok? un precio el cual tenéis por aquí y partirá de los 809 euros ¿ok? hasta los 979 euros independientemente del color que elijas algo que desde el punto de vista de Apple convierte a este dispositivo probablemente en la mejor opción de compra porque mantiene el mismo chip A13 que lo que vamos a ver ahora ¿no? que es el nuevo iPhone 11 Pro un dispositivo que Apple ha lanzado al mercado con una triple cámara la cual la única novedad respecto al iPhone 11 es que va a tener un telefoto un zoom de aumento ¿de acuerdo? el cual hará que sea la diferencia principal al respecto del iPhone 11 normal en este nuevo dispositivo el iPhone 11 Pro han puesto también una pantalla la cual es el display XDR que es todavía de más resolución que tiene todavía más contraste y que por lo tanto lucirá mejor en cuanto a la reproducción de colores y la reproducción de las imágenes porque la densidad de este panel es la más alta desde que se inventó el tema del teléfono en Apple es la mayor densidad de un teléfono de Apple de toda la historia ¿ok? con lo cual si los paneles y pantallas de Apple eran buenos porque estaban muy bien calibrados y los colores eran muy realistas en este panel todavía prometen ser mejores ¿ok? por otro lado el iPhone 11 Pro ¿en qué mejora? bueno pues tiene dos tamaños el normal y el grande el de 5,8 y el de 6,5 y lo que mejora también es la duración de la batería que en el caso del Max el iPhone 11 Pro Max que es el grande 6,5 durará 5 horas más y claro aquí hay que empezar a entender para qué usas tú un teléfono ¿de acuerdo? bueno si tú usas un teléfono de manera muy intensiva y lo usas mucho para redes sociales hacer fotos Instagram grabar vídeos etcétera probablemente este iPhone 11 Pro puede ser la mejor opción que haya en el mercado ¿por qué? porque la duración de la batería es excepcional porque la pantalla es excepcional porque el tema de las cámaras es la mejor que hay dentro del mercado y evidentemente esto Apple lo sabe y lo pone como valor en el precio porque el precio del iPhone 11 Pro el Max y el normal es realmente muy alto muy alto porque es el teléfono más caro de consumo de entre las marcas más conocidas que podemos llegar a comprar debido a que el precio del iPhone 11 Pro de 64 GB es de 1.159 euros el de 256 GB es de 1.329 y el de 512 GB es de 1.559 euros pero si nos vamos al modelo Max el precio todavía se dispara más porque el precio pasa a ser de 64 GB 1.259 euros de 256 GB 1.429 euros y de 512 GB 1.659 ¿esto se justifica en la tecnología que tiene el teléfono? bueno la respuesta es que probablemente no de ahí que Apple haya tenido que utilizar la palabra o término PRO para llamar más la atención este dispositivo porque mi mayor crítica de este dispositivo es que aunque tenga una gran cámara una gran pantalla y una mejor duración de la batería algo que es de aplaudir para llamarlo PRO hombre se queda un poco corto porque por ejemplo no tiene la carga inversa porque si has metido 5 horas más de batería ¿por qué no le pones la carga inversa? ¿de acuerdo? para cargar otros dispositivos como por ejemplo los AirPods luego no tienes multitarea dentro del dispositivo algo que es completamente injustificable porque con esta potencia del procesador de A13 como pudimos ver en la presentación de Apple podría mover varias aplicaciones a la vez o por lo menos poner un vídeo dentro de la pantalla mientras haces otra cosa ¿de acuerdo? con el Picture in Picture pero los teléfonos de Apple siguen sin meter esto y por otro lado podrían tener el USB tipo C como estándar de carga y como estándar del tema de traspaso de datos de una manera más veloz y más rápida ¿ok? porque el teléfono el iPhone 11 Pro todavía mantiene el tema del lighting un lighting que por lo menos en este iPhone 11 Pro pues vendrá con un cargador de carga rápida de 18 vatios el cual promete cargar el 50% de la batería en 30 minutos ¿ok? claro desde el punto de vista de la presentación ¿estuvo bien o estuvo mal? a ver a mí me gustó porque fueron al grano en cada minuto de la presentación no se fueron por las ramas por lo menos estuvimos viendo lo que querían presentar sin muchos aspavientos ni ninguna cosa de relleno pero luego a la hora de la verdad en cuanto a dispositivos el iPad decepcionó la mejor noticia era que es más barato que lo que viene siendo los iPads en años anteriores el Apple Watch Series 5 decepcionó absolutamente porque no llamó para nada la atención el iPhone 11 lo mejor del iPhone 11 son las cámaras y el precio que tiene con lo cual el iPhone 11 puede ser lo que más entre comillas dentro de la presentación fue más exitoso en cuanto a producto presentado barra prestaciones barra precio y luego el iPhone 11 pues lo que no me gustó es que lo llamaran Pro porque honestamente para justificar que el teléfono es Pro se necesitan un poco más cosas desde mi punto de vista de opinión que puedas utilizar el dispositivo del lápiz con la pantalla que puedas hacer una multitarea real con el dispositivo como hacen otros teléfonos de la competencia la carga inversa el USB tipo C algo diferenciador ¿de acuerdo? no solamente quedarnos en las cámaras las cuales están muy bien el procesador el cual está muy bien pero bueno si le metes un procedador que pueda hacer de todo y tienes las mismas aplicaciones que puedan mover en el iPhone 11 normal ¿para qué comprar el iPhone 11 Pro? ¿solamente porque tiene más batería y porque tiene una mejor cámara? evidentemente aquí Apple utiliza la técnica de oye es un producto que es de Apple que es exclusivo que llama la atención le pongo el nombre Pro y mucha gente lo comprará por este aspecto ¿de acuerdo? pero desde el punto de vista de la opinión sin ningún tipo de fanatismo para llamar al teléfono Pro yo creo en mi opinión que tendrían que haber aportado mucho más ¿de acuerdo? es más Pro desde el punto de vista del marketing que desde el punto de vista de lo que puedes hacer con él ¿ok? aunque repito que para quien quiera la mejor cámara dentro de un teléfono hombre es el mejor teléfono que puedes comprar ¿ok? pero bueno ahora está de moda ¿no? Huawei P30 Pro porque tengo las cámaras Pro por decirlo de alguna manera pues iPhone 11 Pro para no quedarse atrás porque la palabra Pro vende ¿de acuerdo? estos los departamentos de marketing lo sabemos lo utilizamos pero al final lo acabamos prostituyendo de una manera que al final un producto Pro pues no no acaba aportando mucho más ¿ok? bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy en el cual he dado mi opinión intentando ser lo más objetivo posible al respecto de los dispositivos de Apple ponedme en los comentarios que pensáis comprar vosotros si es que pensáis comprar algo de lo que veisteis en la presentación del día de ayer y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que nos separe de esta locura de YouTube la cual está dividida entre Panicators que a veces nos dejan ver la realidad hasta la próxima ¡Gracias!